Contradicciones en autoridades por la carretera de la vía central. ¿Importa o no el monto de los 4 millones de soles para que continúe la autopista de cuatro carriles? Esta carretera que será la vía alterna para descogestionar la tan alicaída carretera central se inició con un proyecto a la cual se le desembolsó 6 millones y medio para el perfil técnico, ejecutándose por la empresa JMR Consultores, pero de ella se revirtió a las arcas del Estado un aproximado de 4 millones 600 mil soles, quedando el gobierno regional de Junín con esta deuda. El gerente general del gobierno regional de Junín ha indicado la necesidad de una transferencia de dinero por parte del MEF para el pago de esta deuda, ocasionada en el 2017, gestión de Ángel Luchupaico. Por ello no se aceptaría la entrega de la unidad ejecutora y formuladora al MTC. Esta deuda no es de la gestión actual, sino viene ya del año 2017, inclusive que se logró revertir esa vez. Es una deuda que se tiene con el contratista, con el consultor que ha formulado esta ficha de perfil reforzado de la carretera de los cuatro carriles, de la autopista. ¿Qué pasa? Nosotros, para trasladarse la unidad ejecutora y formuladora a transportes, si nosotros transferimos ahora, como hemos querido, tenemos dos cargos, dos documentos que le hemos ya nosotros planteado de que trasladando la unidad ejecutora y formuladora, ellos no quieren recibir, ¿por qué? Porque si reciben ellos ahorita, entonces esa deuda también asumirían transportes. Y lo que el Ministerio de Transportes no quiere es eso. Dicen, ustedes resuelvan ese tema ahí. La falta de gasto oportuno hizo que los más de cuatro millones se revirtieran a las arcas del Estado, provocando que el gobierno regional de Judín no pueda acceder a un desembolso por el mismo rubro. Pero ello no podría ser obstáculo para dar continuamiento a la ejecución del proyecto de cuatro carriles. Son algo de 10 millones y todo está comprometido en los expedientes del aeropuerto, perdón, de la Universidad Juan Santos Atahualpa, hospitales y todo ello. Entonces, estamos estudiando en la mañana, nos hemos reunido, pero mañana tenemos una reunión con el ministro, esperemos de que encontrarle una salida y en función a ello ya sea la transferencia para que realmente se empiece lo que es la elaboración del término de referencia para el expediente técnico. Para el avance de este proyecto, se espera la reunión que se tendrá en las próximas horas con el gobierno regional de Lima, quienes deben aprobar y dar viabilidad al proyecto, ya que el 85% de la vía es perteneciente a esta región. Y de ellas, la región de Junín, dos provincias y siete distritos aprobaron ya la viabilidad. Luego de reclasificar y jerarquizar este plan a vía nacional, al ser un trazo nuevo y pueda darse el cambio de la unidad ejecutora al MTC, esta podrá tener el desembolso de los más de 200 millones de soles. El comité multisectorial y las autoridades se reunirán para evaluar las acciones a tomar, así como en exigencia que se cambie la unidad ejecutora al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Gracias.